¿Qué es la niñez? Inspirados en A.L.A. Tingeff y con experiencia de trabajar por la niñez desde 1919 en distintas partes del mundo, Save the Children llegó a Perú en 1980 con un programa de salud en Ucayali. En 1984, sus oficinas ya operaban en distintas partes del país. Desde entonces, sus equipos trabajan en múltiples sectores claves para la niñez. En 1990, Save the Children incidió para que el Estado peruano implemente la Convención de los Derechos del Niño. Eran años difíciles, pero nada les impidió trabajar por nosotras y nosotros, la niñez y las familias víctimas de la violencia política. En 1993, impulsaron la creación de las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes. Y en 1996, promovieron la instalación de los municipios escolares. También lograron que el llamado Informe Piñeiro incluya consultas a la niñez peruana. Este documento revolucionó la lucha mundial frente a la violencia infantil. Con su apoyo, la niñez trabajadora del Perú presentó sus demandas ante el Comité de los Derechos del Niño e Ginebra. Fue la primera vez en la historia que el comité recibió niños y niños para escucharlos directamente. En el año 2007, las distintas oficinas de Save the Children en Perú unieron fuerzas para hacer una sola voz para la niñez. Al cumplirse 20 años de la convención, integraron la gran coalición civil que impulsó diversas mejoras al Sistema Nacional de Protección de la Niñez. Toda esta experiencia les llevó a desarrollar un modelo integral de protección frente a la violencia sexual. En 2012, iniciaron el programa de gestión del riesgo de desastres, colocando a los niños y niñas en el centro de la preparación ante emergencias. En 2015, sumando esfuerzos ciudadanos, lograron que se apruebe la ley contra el castigo físico y humillante. Durante el devastador Niño Costero de 2017, respondieron a la emergencia con toda su experiencia en ayuda humanitaria centrada en la niñez. Desde 2019, Save the Children atiende la mayor crisis migratoria de América Latina, porque los derechos de la niñez no tienen fronteras. Ni siquiera la pandemia detuvo su trabajo por la niñez más vulnerable en el Perú. Save the Children trabaja por la niñez y con la niñez. Por eso hace lejos de nuestras voces frente al cambio climático y la desigualdad, porque los niños y niñas somos la generación esperanza. En este largo camino, hemos aprendido mucho, obteniendo logros y superando desafíos. Impulsamos alianzas transformadoras, trabajando con más de 50 organizaciones socias y aliadas. Esto nos ha permitido expandir la flama blanca y trabajar por la niñez en todas las regiones del Perú. Gracias a la confianza de más de 60 organizaciones donantes, hoy renovamos nuestro compromiso. Save the Children Trabajando por la niñez en el Perú, siempre.